Bienvenidos, estamos viendo el módulo de pasivos y patrimonio, vamos a hablar de la unidad número 3. La unidad número 3 ha sido denominada pasivos estimados y provisiones. Los pasivos estimados y provisiones nacen de la necesidad de prever otras obligaciones procedentes de los contratos sobre los que no se tiene un valor exacto para pagar. Esto se debe calcular sobre un valor aproximado del costo en el que se incurrirá o de otra manera con métodos de valor técnico reconocidos que permitan hacer un reconocimiento de esos valores que vamos a tener como provisión. Los pasivos estimados y contabilizados deben consolidarse en el transcurso del ejercicio contable. En el momento que se reconocen los hechos, hasta el momento en que se tenga certeza del valor real en el que vamos a incurrir en ese gasto, se hace esa provisión mes a mes y se cierra este corte de provisión al cerrar el ejercicio fiscal. Dentro de las cuentas, en el plan único de cuentas, contamos con el grupo 26 para las provisiones y allí hay varias subcuentas de las que se pueden ubicar los diferentes costos de la contabilidad. La contabilidad se ha introducido el término de provisión para registrar los pasivos como un estimado para determinar las obligaciones en que se incurre el ente económico para poder desarrollar su objeto principal. En ese estado de cuentas vamos a encontrar provisiones para intereses, para comisiones, para honorarios, provisiones para costos y gastos, para transportes, gastos de viaje, servicios públicos, materiales y repuestos, en fin. Para costos y gastos, entonces, en esta cuenta encontramos todas las apropiaciones efectuadas por el ente económico desde el mismo momento en que contrae una obligación con cualquier empresa o con cualquier persona y esto se debe por la prestación de un servicio por la compra de un bien, de manera que se puede identificar ese costo en un futuro como un valor real. Entonces, en esas cuentas se procede a acreditar por la cuenta 23 y a dedicarla en el momento en que se hace la provisión con los pagos parcializados. En este contenido también vamos a hablar de las obligaciones laborales y de esta cuenta registrar todas las apropiaciones efectuadas por el ente económico desde el mismo momento en que se realiza una contratación laboral con cualquier persona. Estas apropiaciones están denominadas desde siempre, son legales y convencionales. Las obligaciones laborales se deben calcular sobre la base de la nómina, es decir, sobre el valor total recibe la nómina se hace los correspondientes porcentajes retenidos. El 8.33 para las cesantías, igual para la prima de servicios, el 4.16 para las vacaciones y el 1.0 sobre los intereses de las cesantías. Debemos tener presente que el cierre del año contable se debe hacer un consolidado de estas cuentas, ya que si contamos en la empresa con empleados contratados por las diferentes leyes, la ley 100 y la ley 50, entonces con la ley 50 debemos hacer esa apropiación para en el mes de febrero hacer los depósitos de las cesantías y en el ni no haber cancelado los intereses de cesantías correspondientes a cada uno de los empleados de acuerdo a la ley de elección que ellos tengan como modelo de contrato. Vamos a encontrar también las obligaciones fiscales. En estas cuentas se registran todas las apropiaciones efectuadas por el ente económico para atender el pago de las obligaciones fiscales, es decir, en estas están contempladas el impuesto de uso y comercio, el impuesto de vehículos, el impuesto de tasa de utilización de puertos y el de renta, que es el más importante. En el grupo encontramos los pasivos diferidos. Los pasivos diferidos son las cuentas que se encuentran diferidas por ingresos no causados, es decir, es una deuda que tengo con un tercero. Un cliente mío me puede hacer un anticipo sobre una mercancía que yo le voy a facturar o que le voy a entregar en un futuro. Ese dinero que he recibido yo como pasivo diferido porque finalmente voy haciendo el cruce de acuerdo a las facturas que vaya entregando y voy debitando esa cuenta de pasivos diferidos que corresponde a los valores, a los dineros registrados que me ingresan, pero por otros terceros con el compromiso de diferirlos en las facturas pendientes de pago. Encontramos los ingresos recibidos por anticipado, que son los ingresos por servicios, por comisiones, por arrendamientos. Eso también se hace cuando se hace el pago anticipado mientras se hace el activo diferido, es decir, yo puedo recibir un arriendo de tres meses anticipado y lo voy difiriendo cada mes en el momento en que se salga la causación. Los impuestos diferidos están conforme a las normas vigentes en la ley. Se registra el impuesto de renta y el tratamiento contable de los patrimonios de los ingresos, costos y gastos queda registrado en esta cuenta de los diferidos. Bienvenidos. ¡Gracias!